9,63% para ser exacto, pero vamos a tomar nuevamente contacto con nuestra unidad móvil con Fiamma Poli desde el comando de campaña de Proyecto Futuro. Fiamma. Exactamente, Jimé, nos reciben desde el búnker de Proyecto Futuro. Estamos al lado del candidato a intendente Federico Fulini. La otra parte del grupo se encuentra dispersa, algunos se están fiscalizando, sobre todo los familiares. En breve se van a acercar militantes, familiares y amigos, pero por el momento, en estas primeras horas, con tanta ansiedad, él la está pasando aquí en su búnker hasta estar acompañado claramente. Bueno, Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, bueno, un día largo, muchísima ansiedad. ¿Cómo lo venís transitando vos? Bastante tranquilo, nosotros con el deber cumplido ya estamos esperando los resultados, lo estamos viendo en términos cualitativos de nuestra primera elección, por lo tanto, los números que venimos manejando son alentadores a los objetivos que nos habíamos planteado y muy tranquilos, con poca ansiedad. En otras ocasiones me he manejado con mayor ansiedad, pero bueno, cuando uno se va a acostar el día anterior sabiendo que hizo todo, la cosa cambia, así que estamos esperando con tranquilidad. Son muy pocos los números que tenemos hasta ahora, pero los que manejamos son favorables a los objetivos que nos hemos planteado, así que la ansiedad capaz que sube en un ratito, pero por ahora venimos bien. Bueno, ¿están dispersos pero conectados? Sí, sí, los compañeros de Fuerza Común, con su candidato, nuestro candidato a concejal, Pablo Orlando, se encuentran en su búnker y ahora rápidamente nos vamos a juntar y la mayoría de nuestros compañeros y familiares están fiscalizando, al ser una fuerza con una estructura menor a las otras, tuvimos que disponer a todos los compañeros y compañeras y familiares a que vayan a cuidar y a contar los votos como están en este momento. ¿Se presentó alguna irregularidad en el día, algún inconveniente o todo se dio con total normalidad? Todo, la verdad que muy tranquilo, estuve leyendo en algunos medios que hubo una persona detenida por el uso del teléfono en la cabina de votación, pero el resto, nosotros no tuvimos ningún problema, ninguno de nuestros fiscales nos manifestaron que haya habido algún inconveniente, así que muy tranquila la elección. Bueno, si bien todavía no hay una tendencia, esto se va a saber aproximadamente en una hora, ¿qué es lo que le dirías vos al intendente electo? Le escribí a Juan Pablo Poletti, porque vi ya la tendencia que es menor todavía, falta mucho, pero por lo que vienen siendo los números, lo que había sido su elección de las PASO, le mandé un mensaje felicitándonos, felicitándolo, deseándole que tenga una excelente gestión y que no se olvide de las personas más necesitadas, que en este momento la están pasando muy mal, me respondió muy afectuosamente, así que de caso de confirmarse, le deseo que tenga una gran gestión. La importancia siempre de que sea lo mejor para Santa Fe. Exactamente, nosotros por los conflictos que tenemos, necesitamos trabajar todos unidos, cada uno de su mirada, de su matiz ideológico, pero tendiendo a la unidad para poder salir de este momento complicado que está viviendo el país y nuestra provincia también. Bueno, momentos complicados es algo que venimos escuchando estos meses previos a las elecciones. Ustedes estuvieron recorriendo muchísimos barrios, es decir, lo vivieron en carne propia, saben de lo que hablan. Sí, exactamente, la realidad es que la situación económica no nos es favorable, entendemos que el año que viene va a tender a mejorar, producto de las condiciones internacionales, no va a haber sequía, la finalización de la obra del gasoducto que va a garantizarle a la Argentina miles de millones de dólares y que les aprovecho para pedirle a la gente que no vote con desazón y odio, que las veces que se vota de esa manera, las decisiones son malas y nos terminamos arrepintiendo muchas veces. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, Federico Fulini, candidato a intendente, un breve balance de lo que fue su campaña y de la forma en la que está transitando este día tan importante para ellos.